Un instante comenzamos Zona Deportiva Radio en vivo a través del Facebook de Leraldo con Freddy Posadas y Roberto Ramos ¿Qué tal amigos de Leraldo.hn? Bienvenidos a Zona Deportiva Radio, hoy estamos haciendo historia por Facebook Live y bueno, vamos a llevarles a continuación toda la información deportiva que se ha generado hasta este momento, Roberto ¿Qué tal amigos de Leraldo.hn? Que nos ven a través de las redes sociales, hoy tenemos nuestro tercer programa de Zona Deportiva Radio traemos lo mejor de la información deportiva, lo más reciente que ha pasado en las redes sociales hoy tenemos viernes 3 de julio, un día pues muy agradable el clima, con muchos disturbios a nivel de país, ¿no? con la cuestión de la universidad, pero avanzamos rápidamente con los titulares Paul Cosa estaría fichando con el Real Madrid Apuros empates, la selección de Portugal llegó a las semifinales de la Eurocopa 2016 Gales y Bélgica se juegan el pase en las semifinales de la Eurocopa Neymar renueva con el Barcelona hasta 2021 Robert Kioto, feliz por el llamado a los Juegos Olímpicos de Río Bien, pues ahí lo tienen Vamos a comenzar este temario con Paul Pogba Un nuevo, que está cerca de jugar con el Real Madrid, ¿verdad? El equipo blanco se sigue reforzando y se refuerza con los mejores futbolistas del mundo, Roberto Cabe mencionar que el Real Madrid siempre, casi siempre, contrata a jugadores ya hechos El Real Madrid casi no apuesta por la cantera Pero sí, ha buscado jugadores ya completos Queremos hablar a nuestros amigos en las redes sociales que también nos están sintonizando Que nos den su comentario también por ahí Mamá, si me estás viendo, saludos a todos nuestros familiares y amigos Pues déjenos su comentario ahí y comenten sobre los temas deportivos porque ustedes también saben muchísimo de deportes Bueno, ¿qué te parece, Bres? Si hablamos un poco de lo que es realmente el Paul Popa ¿De dónde viene el Paul Popa? Hay una historia Que se dio mucho a conocer en la Juve, ¿verdad? Hizo un gran papel Pero también tuvo un pasado ahí en la Premier Así es, estuvo en las reservas del Manchester United Estuvo cerca de tres temporadas con Alex Ferguson Debutó en Primera División, jugó como tres partidos No pudo anotar Y luego fue fichado en el 3 de agosto del 2012 para la Juve En donde ha anotado 28 goles, cuatro títulos de liga Y es un jugador que realmente todo el mundo lo quiere Yo creo que va a ser un futbolista de esos determinantes En el fútbol español, ¿verdad? No sé, hay muchos que consideran que el fútbol español está por encima del fútbol inglés Otro que el fútbol italiano también está En este momento yo creo que el fútbol italiano está en un excelente nivel Y creo que Pogba se va a adaptar a la perfección en el fútbol español Y valdría la pena preguntarle a nuestros amigos, ¿verdad? Que realmente, ¿cuál les parece mejor? Si la liga española o la Premier League, ¿verdad? Que son dos ligas muy diferentes Con ritmos de voz totalmente distintos Y valdría la pena escuchar a nuestros amigos Mira, si lo preguntás a mí Yo creo que yo me quedo con la Premier League A mí siempre me ha gustado el fútbol inglés Y en segundo lugar, pues el fútbol español Y tercero, Italia, ¿verdad? Pero si me lo preguntás a mí Usted cuéntenos, ¿cuál es el fútbol favorito suyo? ¿Cuál tiene mejor nivel? Y yo creo que coincidimos la mayoría Si nosotros vemos la liga de Inglaterra Es un fútbol más rápido, más vistoso Un goles más espectaculares Y si vos te vas a España Solo ves Barcelona y Real Madrid Por ahí se acerca el Atlético también Pero el Atlético tiene un sistema muy cuestionado O sea, se habla de que es muy defensivo Que te mete un gol, que te aguanta todo el partido Y realmente que no gusta mucho, pues, el fútbol Ayer, aquí en la sala de redacción de Diario El Heraldo Muchos sufrieron Yo creo que muchos madrilistas sufrieron El partido de Portugal Que al final se impone ante Polonia Y muchos a la hora de los penales Estaban ahí socando Muchos seguidores de Cristiano Ronaldo Y yo creo que es válido, ¿verdad? Algunos creímos Yo, soy sincero, creí que Cristiano Ronaldo Iba a fallar el penal Porque es una presión increíble Hizo el primer penal y lo marcó solvente Y se lo dan de primero por si la duda, ¿verdad? Porque el resto de los penales, ¿verdad? Le va mal, pues, no es un penal tan determinante Penalazos increíbles Un partido de poder a poder Comienza Polonia, ¿verdad? Abriendo la cuenta Así es, al minuto 2, Lewandowski Temporalto El gol y luego Renato Sánchez También un golazo En el primer tiempo Un golazo Un golazo de Zurda, ¿no? Que se fue metiendo y metiendo Y soltó al disparo Cabe mencionar, Freddy, también Amigos que nos ven en las redes sociales Que Portugal Podríamos decir Si merece realmente Haber llegado a esta instancia Porque fue a puros empates Todos los partidos Hacían puros empates El patente es tremendo La que le dio a Portugal Pero, para mí Que los portugueses Llegan hasta aquí no más Porque se van a topar Con rivales De mucha más calidad De mucho De fútbol más vistoso Así es Y el siguiente rival Que tendrían En el caso del partido De la otra semifinal Que es entre Gales y Bélgica Uno de los dos Sería rival de Portugal Y no creo yo Que un empate Le sirva para seguir avanzando Hoy juega Gales y Bélgica ¿Verdad? Un partido que Yo creo que la balanza Se enfina un poquito A Bélgica No sé ¿Qué piensas vos? Sí, creo que Ha demostrado un poco más Acordate que Gales También Básicamente ha sido El rendimiento Que ha mostrado Gareth Bell ¿Verdad? Un jugador determinante En los tiros libres Proyecta mucha ofensiva Pero lejos de eso Pues No hay Un equipo Que te pueda decir Que hay un conjunto Más amplio ¿Verdad? Bélgica Pues se ve Que tiene más poder Ofensivo Y vamos a esperar Que quien nos depare Este partido También es decirles A las personas ¿Verdad? Que estén pendientes El minuto a minuto Que ofrece el heraldo ¿Verdad? En nuestras redes sociales Para darse cuenta De los goles Resultados Y cómo queda Este emocionante Partido ¿Habrá comentarios Saludos por ahí? Saludos de Houston ¿Viste? Se hablaba fuertemente Se hablaba fuertemente ¿Verdad? Es cierto que el PSG Contra el Chelsea Seguramente se destafa Tendremos un buen espectáculo ¿Verdad? La Liga Nacional Es muy talentoso Lo mismo En el caso de Alex López Anda muy bien Y ese es el único refuerzo El único refuerzo Que hasta el momento Pinto ha llamado No sé Dos opciones más Yo pienso que se va a ir Con alguien como Roger Espinosa A pesar de que no le está pasando Muy bien En el Sporting Kansas Porque Es un equipo Que le ha costado ganar Pero siento que Roger le puede aportar Muchísimo Muchísimo Al equipo nacional No ha habido Tantos fuegos Tanta preparación Hasta dentro de pocos días Que ya se va a realizar Esa gira Por Sudamérica Una gira De la que Ojalá se saque Mucho provecho Y que Don Jorge Luis Pinto Pueda tener Sus jugadores a tiempo Que no haya ningún Contratiempo De última hora Ninguna lesión Bueno Vamos a hablar un poco También de lo último Que está pasando En las redes sociales Ya se ha definido La fecha Es la final De la Copa Presidente En donde el Real España Enfrentará a Juticalpa Y esto va a ser El 23 de julio Día sábado A las 5 de la tarde En la ciudad de Comayagua Yo le quiero recordar A la gente Que estamos transmitiendo Totalmente en directo Desde Tegucigalpa Honduras Y a las personas Que nos están escuchando Por radio También agradecerles Su sintonía La Copa Presidente Se va a realizar Una copa Que ¿A quién le va a poner? Yo diría que Real España Es un más favorito Lo siento Yo lo voy a Juticalpa Yo he visto Juticalpa Muy de cerca Me parece que han hecho Un gran papel Saludo A todos los oranchanos Que están por ahí En la Unión Americana En los oranchanos Que estén Sintonizando también El programa Yo le voy a Juticalpa Para mí que Juticalpa Queda campeón Tiene más equipo Creo yo Que tiene más historia También Más casta de campeón Juticalpa es También un recién ascendido Pero hay que esperar A ver Cómo se da esta final Cómo se desenvuelve Y quizás sea una sorpresa También Freddy Nos vamos entonces Roberto También decirles a los amigos Que siguen La Liga Española La Liga Española En agosto Inicia también Ya preparan Ya es la emoción De este nuevo campeonato 2016-2017 Está por comenzar Está por comenzar Saludos de Daniel Ordóñez Desde Houston, Texas Saludos de Alan Alberto Desde Nueva York Osman Anarivas Saludos a la Barra de la Olimpia Diana López Saludos desde Olancho Muchos olanchanos Reportándose desde Juticalpa Saludos Deportiva Radio Gracias por estar con nosotros Por los saludos Por conectarse Por escribirnos Sigan apoyándonos